No quieres salir ¿Qué es eso? Adri, resacoso con el moquillo en la nariz Dale, no quiero, no Haz el mejor tu orgasmo Adri, bro, estamos de resaca en el jacuzzi Si tuvieses que describir la noche de ayer La describiría en mucho alcohol Muchas tías Goldieggers También la describiría como Pensar Pensar y recapacitar ¿Cómo sería? ¿Por qué pensar? ¿Por qué? Porque hay gente ahí que va por lo que va Y dices tú ¿Para qué quiero yo luego a esto? Entonces también tienes que saber controlar Porque si no la gente solo te quedará por las 15 muets que saques En resumen, chicos y chicas La fiesta está bien El dinero está bien Pero uno no es feliz ¿Cuándo? Espera, aquí hago un corte Que deja de pensar Es que el igual está fatal No es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Un saludo Oh yeah Jan Cutillas ¿Cómo llevas la resaca de hoy? De hoy de hoy Pues bien ¿Sí? Sí ¿Del uno al diez? Diez de mal, bro ¿Sí? Sí ¿Y una frase que resuma la noche? Locura Lujuria, lujuria, lujuria Vaya mierda de frase, bro Das pena Chicos, creo que ha llegado el día de mejorar el acuario Que como sabéis Entre la mudanza y otras cosas Se fundió una luz La tierra la perdimos Ha llegado la hora De hacer algo guapo Mira chicos Vamos a poner tierra azul Que nunca habíamos puesto tierra azul Y un Buda también Dios Hostia Oh shit No me lo puedo creer Otra vez han enviado comida a casa No, es que no hemos pedido kebabs Es que ¿sabes lo que pasa? Somos youtubers Y hacemos directos Y la gente ha pillado nuestra dirección Y envían todo el rato kebabs aquí ¿No habéis pedido kebabs, no? No Calle No, nosotros somos el nueve Somos el nueve nosotros Vale, pues Está bien No sé por qué hay gente que se cree Que estamos hambrientos o algo aquí Y no paráis de enviar comida a casa Por favor Parad Porque no la vamos a pagar Y los únicos que pringan Son los pobres señores del kebab, tío Bienvenidos a casa No Guau Guau A toda la familia Hola, qué guapo Dios Dios Todos al colegio Llegáis tarde a matemáticas Guau Quede increíble Vale, chavales Tres, dos, uno Ya Ya Hostia Dios Dios Pobre Madre mía Pero si parece otra pez Era esto Pero ese pez se va a quedar embarazado Como se nota el cambio Los pequeños detalles de la vida Que tocho, bro Los guppies Ahí te van a follar Pechao también Se nota todo súper más fresco Adri siempre pensando Adri Adri está salido siempre Se lo ha complicado ¿Qué haces ya? Se lo ha complicado Cuidado los pelos, amigo ¿Quieres mocos? No Vale, abro los ojos Sí Sí Está guapo, eh Qué barbaridad Lo grande que es Raya y todo Uuuuh 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 Qué callada Los noios ¿Qué se la pega? ¿Qué se la pega? ¿Qué se quiere ir de casa? No, 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 no Hermano Tenemos que ir al patio Bueno Pues chill ¿Cómo estás, tío? No te acerques más ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? La verdad que me gusta Su filosofía de vida En plan Chill Disfrutando de la vida Toma Eh Me ha gustado, eh ¿Te ha gustado? ¡Oh, sí! Le ha encajado Chicos, así me levanto en la casa Confiado Su primer baño Su primer baño Salta ¡Ey! Ya te has dado un bañito, eh, hermano 12 del mediodía ¿Dónde vais así de arreglado? Mira, 12 del mediodía Nos vamos a comer fuera Para luego a las 5 de la tarde Ahí está prendida un poco A la minidiscos ¿Y qué vais a beber? Granadina Granadina Sirope de limón Sirope de limón Coca-Cola Feroz Bueno, mujeres Sí Oh, yes, baby Oh, yes Qué tacto más raro, bro Ahora te pego un bocado, bro Que va, que va Mira, si me ama, bro Se le ve muy chill, eh Es, me quiere, bro Es todo Es todo En plan El contacto Nos une Hola, tú Qué tacto más raro, bro Parecen esquinas ¿Qué tal, Ray? Le gusta Le gusta el masajito Hazle un masajito ahí en la cabeza ¡Eh! No, no lleve Se ha rayado, eh Se raya, la verdad que raya Como te saques los dientes, bro Capibara, capibara, capibara La capibara Por aquí Por aquí Por aquí, capibara Guau, va súper chill, bro Nada súper fluido, hermano Electrónico, electrónico Olé Buceíto Dios mío, cómo bucea Qué guapo Y está guapísima Ven, Ray Ahora empieza a cagarse Qué chill Venga, brother Largo para aquí, largo para allá Le está encantando el nado, bro Vimo ¿Qué pasa, hermano? ¡Jange! ¡Archí! ¡Archí! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mira, tu novio! ¡Mira, tu novio! ¿Cómo? ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Están aquí en casa por la cara, qué? ¡Hala a todos! ¡Surprise! Ella es la novia de Adri, de Crufi, de Jan, no me enteró O sea, ¿esto lo sabía alguien? Yo no entiendo nada ¿Tú sabías que venían? Ah, hoy la descubrí Pero, ¿por qué estáis aquí? No, no entiendo nada Ya que está bueno ¡Surprise! Hemos traído una cosa, adivinar qué es Un regalo Oye, sí, escuchadlo Adivinad lo que hemos traído ¿Qué? Tienes que comprar a Francesca en el puerto A ver ¡Sí! ¡Quince euros! ¿Quince euros esto? ¡Sí! ¡Quince euros! ¡Quince euros! ¿Qué? Pero yo no tengo... Tengo... ¿Qué? Estoy igual que tú De repente, llama a Borja ¿Qué? La puerta Me dice, bro, he traído el coche Salgo Y me las encuentras ahí En la cara No me lo puedo creer, bro Vamos a ir a Santiago hacia el turismo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, porque creo que estamos en un sueño, chavales No hace un sueño Adri, ¿qué está pasando? No sé, bro, yo me las he encontrado también Pero que han espalneado ¡Sí! Pero ¿quién estaba compinchado de aquí? ¡Ah! No, a él me han descubierto Los únicos que sabían eran cutillas y crufi ¡Cutillas! 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 ¿Es todo lleno o no? ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué? No huelo bien, Adri A ver Sí Bien, let's go ¿Y yo, yo, yo? No No, 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 no Es broma, es broma Te voy a enseñar a que hay un pez de estos que le llamamos llame Sí, me lo ha dicho Francesca, ¿por qué? ¿Quieres saber cuál es? Este Ese, ese eres tú Sí ¿Por qué? Pues no sé, porque Francesca es el negro No me gusta el blanco ¿Sí? Sí Oye, mira, es esto Amore Que lo mueres Ese, ese lo vamos a cenar en dos días ¡Ah! Debes decir quién es Venus Mira, es ese La calavera ¿Por qué? Esto ¿Qué ha hecho? Es perro Peluje Está roto Mira ¿Francesca, se compraste en el aeropuerto? Sí, 15 euros Y está roto Y está roto Es agua con gas Yo, personalmente, lo digo ya No voy a tocar ni una gota de esta sustancia ¡Va, va, va, va! ¡Dime! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Lo siento, Francesca Si quieres emborracharme No soy la persona adecuada Por cierto, chicos Para terminar, aprovecho para deciros Que hemos subido ya el primer vídeo de la Epic House Lo tenéis abajo en descripción Y aquí tenéis un spoiler Mirad esto Tinder en la vida real Francesca, Yange Mirad, ¿qué opináis de esta miniatura? Bobito Un poquito mal Malísimo Están celosas Están celosas Mirad la vida de Francesca ¡Chao! Muchas Muchas Tías La vida de Francesca Sonora Seguimos No